Adulto Mayor falleció luego de ser arrollado por una motocicleta que al parecer transitaba en exceso de velocidad en Aguachica. En la carrera 11 con calle 5 del municipio de Aguachica, Alberto Guevara Carreño de 88 años murió tras ser arrollado por una motocicleta que transitaba en exceso de velocidad. La víctima sufrió politraumatismo y un trauma cráneocefálico severo, quedando gravemente herido en el lugar de los hechos, pero falleció cuando era trasladado al centro asistencial de la localidad. Según lo manifestado por algunos testigos del hecho, Alberto Guevara Carreño presuntamente intentó pasar la avenida en el momento que la motocicleta transitaba a alta velocidad, sin poder esquivar la persona para evitar la tragedia. Habitantes del municipio de Aguachica se sienten alarmados por la cantidad de accidentes en moto que se registran en la zona urbana del municipio, por lo que le piden a las autoridades ejercer mayores controles viales. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.